Hace un tiempo, ¿quién iba a pensar que te ponías la camiseta de Güemes, no? Sí, bueno, la verdad que era muy difícil, pero bueno, nada imposible, no? Bueno, se dio la oportunidad ahora y bueno, es muy importante para mi carrera también, no? ¿Alguna vez te dije por la amistad con Lucas García, no terminarás en Güemes? Sí, la verdad que con Lucas tengo una amistad muy grande de chico y bueno, este... La verdad que sí, bueno, lo dijiste, bueno, se dio ahora, este... Esperemos que sea para la idea de todo y bueno, podemos lograr un objetivo, no? La verdad que era algo muy importante para mí volver a Santiago porque creo que le di prioridad a Santiago más que nada Porque bueno, la gente me trató muy bien, no solo de Central donde yo jugaba, sino que todo Santiago en sí La verdad que me demostraron un cariño inmenso y me hicieron sentir un santiaguín y más, viste, yo siempre lo decía Es mi segunda casa y bueno, le di prioridad a volver a Santiago porque, para la alegría mía, de mi familia Y bueno, el bienestar de toda mi familia también, ¿no? Y lo que te conocemos un poquito va a ser tu primera casa, digamos Santiago Porque la idea es, después de Güemes, seguir con el fútbol por quedarte a vivir aquí ya Sí, sí, gracias a Dios me dieron una noticia muy linda cuando llegué aquí Que bueno, este... Yo tenía prácticamente todo para recibir una casa Y bueno, este, por suerte creo que ya está todo listo Entonces yo voy a seguir el fútbol en Santiago y creo que mi vida también Porque bueno, ya al tener un techo para mi familia Es muy importante que una provincia te adopte de la forma que me ha adoptado a mí Este... estoy muy agradecido también, ¿no? En esta etapa de policial te olvidaste de convertir, no lo hiciste con las frecuencias que necesitabas O todos los problemas influyeron Sí, la verdad que lo de policial fue una mala experiencia Bueno, la verdad que fue muy duro para mí allá Porque bueno, no... este... no estuvimos bien nunca La primera semana que llegamos siempre hubo problemas Y bueno, este... en el sentido de yo era el capitán Este... todos los problemas influían en mí Entonces yo le dije, bueno, llegó un momento que el fútbol quedó en segundo plano Y bueno, decidí volver porque, bueno, este... futbolísticamente no me convenía Porque ya estaba desapareciendo, como se dice Y bueno, este... convertí pocos goles Pero más por los problemas que por lo futbolístico, ¿no? ¿Por qué Güemes? Porque fue el equipo que más... más me buscó El que más interesó Y el que cuando yo me fui de central Este... tanto el presidente como mucha gente Me apoyó mucho anímicamente Que fue muy duro para mí irme de central Pero este... ellos siempre estuvieron interesados en mí Este... se comportaron muy bien conmigo Y bueno, le di prioridad a ellos Así que bueno, se dio ahora No esperemos que sea para alegría ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!